Pintar me divierte, básicamente, es mi juego preferido, y está bueno poder trabajar de eso, es tu juego preferido. Me gusta mucho que sean los mismos colores que tiene Décor Alba, que es la paleta que yo uso, entonces está bueno porque es compatible y no hay saltos en cuanto al color. Dura muchísimo la línea, yo trabajo mucho con línea y para mí es algo a favor, que sin estar batiéndolo tanto puedo hacer una línea larguísima. Yo lo que busco en mi trabajo es hacer cosas simples y el marcador me lo permite, porque la línea es muy pura.